Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de Like Priscila. Ya sé, tenía muchísimo tiempo de no hacer videos, pero realmente no tengo tiempo por el bebé, por la bebé que ya cumplió un año o dos meses. Y bueno, también cuando tengo tiempo pues hago otras cosas de styling y así en mi Instagram, que sobre todo estoy muy activa ahí. Pero bueno, por ahí el día de hoy en Instastory subí una foto de una chava que atendí hace un par de años en donde se iba a casar y había ido a varias pruebas de maquillaje. Entonces me había mandado las fotos y me dice, es que en esta parezco señora, en esa prueba que le hicieron, en esta no soy yo, en esta me veo espantosa, esta no me gusta. Entonces me dijo, ya me recomendaron ir contigo, me imagino que fueron por los videos de YouTube, alguien que me vio y le pasó mis datos, no supe quién. Pero vino ese día, le hice las cejas, se la aclaré un poquito, así como pueden ver, acabo de aclarar la mía. Y la verdad es que le encantó el maquillaje. Yo creo que nunca la habían maquillado así. Se sentía natural, pero muy bonita. Entonces voy a dejarles por ahí la foto para que vean de qué estoy hablando. Es obviamente la cuarta foto de abajo para que vean cómo quedó la novia hace, ¿qué serán? Hace unos dos años la atendí. Y bueno, por ahí, a raíz de esa foto, me empezaron a escribir en mi Instastory diciéndome que querían tutoriales de maquillaje. Y dije, bueno, pues nada más está que me hagan así. Y ya estoy aquí de vuelta para hacer un tutorial con ustedes. Y bueno, no sé de qué se va a tratar. Yo creo que va a ser un look de día porque ahorita voy a un partido de mi hija. Entonces un look de día, pero arreglado. Sobre todo si no tienes mucha práctica en maquillaje, voy a compartir algunos tips con ustedes, algunos productos que recomiendo. Y bueno, ya, vamos a empezar. Les recomiendo siempre usar un prime en el ojo. Yo estoy usando el Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Y este se lo recomiendo bastante porque va a hacer que tu sombra no se craquele y te dure todo el día. Y sobre todo que el color sea realmente como se ve en la paleta, en el ojo. Ahora voy a utilizar esta paleta de Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Y la verdad es que son todos los colores que necesitas, neutros, que puedes usar tanto de día como de noche. Voy a utilizar este tono de aquí, el Tempera, con una brocha planita y lo voy a aplicar en todo el párpado del ojo. Enseguida voy a utilizar estas dos sombras de aquí, de la paleta. Se llama Wurnt Orange y el Golden Ochre. Y lo voy a utilizar en la cuenca del ojo. Estoy utilizando una brocha para difuminar. Esta es de edición especial de MAC, la 224. Hay unas para difuminar, otras para aplicar pigmento, para delinear, para perfilar la ceja. Y bueno, las puedes conseguir en MAC. Sí son un poquito caritas, pero por ahí también hay otras marcas. Y también en mi tienda de likepriscila.com puedes checar. Hay un kit de brochas que vendo, que es todo lo que necesitas para hacer los looks de maquillaje y que utilizo en mis cursos. Voy a aplicar este de aquí. Se llama Primavera. Es uno satinado. Ahora voy a utilizar otra que está satinada que se llama Vermeer o Vermeer, como sea. Es este de aquí. Es como que un tono más rosado. Cualquiera que tengan ustedes realmente. Y lo voy a aplicar más cercano a aquí, a lágrima. Como para empezar a hacer una transición entre lo dorado y lo claro. Y ya ven que en el lagrimal ponemos colores más claros. Entonces, bueno, ahí se va haciendo la transición. Ahora voy a utilizar una profundidad, pero para eso voy a usar una brocha también para difuminar, pero un poquito más puntiaguda. Y voy a empezar con el Warm Taupe, que es este de aquí. No es tan oscuro, pero vamos a empezar con esta primera profundidad para después aplicar otra. Si tienes el ojo un poquito popujado, así como el mío medio caído, tienes que poner color un poquito más arriba para que no se te haga el ojito redondito chiquito. Tienes que abrirlo. Entonces lo subes y lo difuminas hacia arriba. Te puedes ayudar con otra brocha más fluffy para difuminar y que no se vean las marcas que vas haciendo, las líneas. Y se vea como que más difuminado, más pro. Ahora voy a utilizar el Cypress Umber. Esta sombra de aquí. Ya sé, ya usamos muchas sombras. Hice esta para combinar, estas dos, esta café y ahora esta. Más oscura, para dar una intensidad al ojo. Y bueno, con este lápiz, este es de Chanel, es uno como cabecito. Lo primero lo pintas un poquito en tu mano para suavizarlo y lo aplicas en el waterline aquí adentro. Y no lo quiero hacer todo, nada más lo vamos a hacer a la mitad para no hacerlo tan de noche o tan intenso. Y lo estoy aplicando adentro y justamente también en la orillita. Y bueno, si quieren aprovechar este color, lo sacan aquí para conectar la parte de abajo con la de arriba. Y chequen. Aquí lo que podemos hacer es como hacer una pequeña C lápiz. Rápidamente voy a difuminar la parte de abajo, que tiene algo de color satinado. Y luego difuminar este color. ¿Para qué? Para que no se seque y se vaya a quedar así como la línea marcada. Ahora voy a utilizar este café oscuro. Lo puedes utilizar con una brocha tipo lápiz o con la brocha chiquita, planita. Aquí en la C me gusta usar esta. Y la verdad es, entre más oscuro apliques en la parte final, más se abre el ojo. Y se ve súper padre. Y esta brochita la voy a usar para la parte de abajo. También puedes usar la brocha tipo lápiz, no pasa nada. Más con unos toquecitos es suficiente. Y ahora me falta el toque aquí de lagrimal. Este es el Vanilla de MAC, es un pigmento que la verdad, sí, se los recomiendo tenerlo. Este o el nylon. Es muy bueno para esta parte de aquí de lagrimal. Entonces te abre el ojo, automáticamente se ve más fresco la mirada. Se hace un upgrade definitivamente a tu maquillaje. Y bueno, pues también aquí en la ceja ya la tenía hecha la base de maquillaje también. Si como quieres ver cómo hago la ceja, hay tutoriales que aquí en mi canal donde puedes checar cómo la hago. Y también usé algo de corrector con una brocha planita para dar luz antes de aplicar el prime. Y bueno, automáticamente da luz y perfila mejor la ceja. Voy a probar un rojo. Y ahorita traigo un rosita que realmente son como que mis colores de confort. Pero bueno, vamos a ver. Puedes delinear con el mismo delineador. Y así te va a durar mucho más porque son más resecos. Y ahora para resaltar el tono voy a utilizar este de Chanel. Es como un rojo naranjoso. Es el 97. Se llama Incandescence. Y bueno, ahí se checa en el diente que no lo traigan rojo más al rato. Pero bueno. Ahora del rostro. Bueno, realmente ni hice contours ni nada. Nada más me puse blush. Me encanta usar bronzers. Y este es mi favorito. Este es de MAC. Se llama Give Me Sun. Y la verdad es que a veces te pones la base de maquillaje y te ves muy blancosa. Entonces este hace que se te vean relieves y se vea la cara más bonita con las profundidades. Para la nariz voy a utilizar el contour número uno de Benay. Mi favorito. Porque no es bronzer. No es muy oscuro. Es muy natural. Y lo vamos a aplicar justamente en perfilando la nariz y entre metiéndola en la ceja para que no se vean dos líneas paralelas. Y este es de City Color. Lo puedes aplicar aquí. Y es donde te pega la luz. Aquí en esta parte de aquí pega la luz. Esto me gusta hacerlo con el dedo para que no quede tan, tan ancho. A este crayón cualquiera que tengan que pueda dar luz, color carne, rosita claro, champán. ¿Qué tal? ¿Les gustó el tutorial? Por favor suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Si es la primera vez que me visitas a mi canal, puedes checar mis redes sociales en Instagram, Facebook, mi página de internet, que voy a dejar todos los datos aquí en la caja de información. Y bueno, pues también nos vemos en mi Insta Stories. Por ahí estoy posteando a veces videos y fotos. Y bueno, espero que les haya gustado mi maquillaje del día de hoy. Las veo muy pronto en otro tutorial. Hasta luego.